Bruce Springsteen Yo diría que el arroz al horno Menorca Ayala Las Torres de Serrano Escuchar música Me estalla Los torneos de pequeño con el Valencia Ponerme siempre la buta izquierda antes que la derecha Presion Break Ganar la Champions Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video